El chico si veis debería ser suficiente. Bien. ¡Al ataque! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Papá! ¿Cuál es el plan? Tenemos que llegar al camión ¡Créidme! ¡Esta vez no es capaz de ir tan fácilmente! ¡Joder! ¡Lo acababa de arreglar! ¡Está bien! ¡Cambio de planes! ¡Acabad con ese alcohol! ¡Estoy cansada de este vuelo, tarjeto! ¡Cuidado con la casa! ¡Cargaos sus motores! ¡Eh! ¡Está saliendo! ¿Ya está? ¿Ha acabado? ¡No se vea! ¡Oh, demonios! ¡Más vainas! ¿Estás vacilando? ¡No! 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 ¡El halcón ha vuelto! ¡Cubríos! ¡No tenéis dónde esconderos! ¿A dónde narices va? ¡Dejad en paz mi casa! ¡Joder! ¡No tenéis más cohetes! ¡Vuestra presidencia es tan impresionante como molesta! ¡Al suelo! ¡Disparen cohetes! ¡Sí! ¡Ya casi la tenemos! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¡Ah, no! ¡Joder! ¡No me jodas! Entonces la CGO sigue persiguiéndonos, ¿no, papá? Tu camión acaba de explotar y la casa está ardiendo. ¿Algún? ¡Sí, hay un plan B, pero está en el sótano! ¡Vamos a por munición y sacamos de aquí! ¡Coger material del arsenal! ¡Lo tengo! ¡Ah, mira lo que he encontrado! Ciudadanos, están en una zona coerida. Eh, chicos, ¿qué coño es un área ilegal? ¡Un rastreador destruido! ¡Vamos, abajo! ¡Eliminadlos! ¡Hay que llegar al sótano! ¡Muchachos, este lugar se está derrumbando! ¡Abajo, vamos! ¡Vamos! ¡Ida al sótano! ¡Se vendrá de parte! ¡Abajo, va, va, va! ¡Oh! ¿Por qué poquito? Papá, ¿qué hacemos? No hay salida. ¡Claro que sí! ¿Has hecho un túnel para salir de casa? Seguidme. ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué lo construiste? Para emergencias. Yo diría que esto cuenta. Ya, pues también podrías haber arreglado lo de fuera. Habría servido de mucho ahora. Chicos, basta. ¿Por qué no hablamos de, no sé, los monstruos que se acaban de largar con nuestros amigos? Vamos. En cuanto salgamos de aquí, nos ocuparemos de eso. Ahora vamos. Con suerte, Jim pensará que no salimos de la casa. Aún así, peinará la zona. Ya nos ocuparemos. Madre de Dios. Madre de Dios. Como dije. Bienvenido a casa. Está bien, parece que los hemos despistado. Acortemos por el jardín. ¡No! 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 ¡Recargando arma! ¡Contactos hostiles! ¡Estamos autorizados para usar la huerta! ¡Tantos identificados! ¡Lombando granada! ¡Planto 1 de fragmentación! ¡Eres historia! ¡Entendido! ¡Llega un guardián! ¡No se recomienda resistirse! ¡Resistencia detectada! ¡Se han grabado y transmitido imágenes de su resistencia! ¡Calla ya! ¡Los comportamientos antisociales son intolerantes! ¡Entendido! ¡Cala ya! ¡Está bien! ¡A실! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Por el invernadero! Papá, ¿a dónde coño vamos? Al granero. ¿Y dónde está esa? Ah, al otro lado de la finca. Mira lo que he encontrado. Para mí. Me vendrá de perlas. ¡Estaré bueno! ¡Estaré bueno! ¡Hay un cargaro! ¡Mierda! Esos cabrones van a destrozarme los tomates. ¡Se acabó! ¡Otro cóndor! ¡Pero qué coño habéis hecho! ¡Muy bueno, papá! ¡No tenemos ni idea! ¡Au! ¡No hay un cargaro! ¡No hay un cargaro! ¡No hay un cargaro! Se acerca a un carguero Se acerca a un carguero ¡Activa el modo de supresión! ¡Te tengo! ¡Iniciendo! ¡Vamos! ¡No podemos parar! ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Ah! ¡Bien! ¡Munición! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mira lo que he encontrado! Ese al dito Seguid el camino Oh no, ahí viene una llamarada Todos al invernadero, ¡ya! No, el cobertizo de los barriles es más seguro, ya casi estamos ¡Venga, todos adentro! Vamos, ayúdame con esto ¡Mierda, vainas! ¡A cubierto! ¡Se acercan guardianes! ¡Granada, va! ¡No tienes cubos! ¡Bien! ¡Apunta tu arma hacia otro lado! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¿Covidimos la realidad? ¡No tienes jugo! Era el último. Primero mis tomates y ahora esto. ¡Baja la llamarada, no Amaina! ¡Vámonos de aquí! No, nos quedaremos aquí hasta que pase. Pero este edificio es un poco... de madera. ¡Aguantará! ¿Lo dices en serio? ¡Aguantará! ¡Mierda! ¡Condor, aproximándose! ¡Y ahí da un condor! ¡Y una palabra, joder! ¡Mierda! ¡Hora de irse! ¡Lo tengo! ¡Mierda! 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 ¡No tiene escudo! 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 ¡No! ¡No tiene escudo! 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 ¡No! 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 ¿Te diviertes, James? Claro, ¿por qué? ¿Tú no? Oh, siempre es un placer verte. ¿Estos dos siempre están así? Suelen gritar más. ¡Chicos! ¡Llegan rastreadores! Vale, ¿a quién le toca? ¡Otro carguero! ¡Unidad pesada! ¡Unidad pesada! ¡Unidad pesada! ¡Unidad pesada! ¡Unidad pesada! ¡Unidad pesada! A ver si las aprovecho bien. ¡Destruí de la zona! ¡Bien! ¡Eso le ha hecho daño! ¡Derribadlo! ¡Derribadlo! ¡Alguien te ayuda! ¡Te tengo! ¡Derriba ese acorde! ¡Bien, Eagle! ¡Sigue vivo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡La puerta no se abre! ¡¿Podéis hacer algo desde ahí?! ¡Por la derecha! ¡Derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡La puerta no se abre! ¿Cómo lo veis desde ahí? ¡Gracias! ¡A ver si podéis disparar a la puerta desde ahí! ¡Un G.B. muerto! ¡A palpado! ¡Viene un cóndor! ¡Oh, mierda! ¡Está cerrada! ¡A ver si veis un modo de abrirlo! ¡Puerta abierta! ¡Adelante! ¡Nos movemos! ¡Cubridnos! ¡A ver si! ¡No se usan en el camino! ¡Nos movemos! ¡A ver si! ¡Nos movemos! ¡Gracias! ¡ quite a suerido! ¡Joder! ¡Un factor de acudir! ¡Me están viniendo más! 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 ¡No paréis! 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 ¡No paréis inmediatamente! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis en el camino! ¡No paréis en el camino! ¡No paréis en el camino! ¡Papá! ¡No paréis en el camino! ¿Dónde vamos? ¡Al fuerte rebal! ¿El sitio histórico? Ahí no hay nada. No es lo que hay, sino lo que tiene debajo. ¡Agarraos! ¡Cuidado, James! ¡Esta moto es una antigüedad! Espera, ¿te preocupa la moto? ¡Eh! ¡Vuelve el buitre! ¡Cuidado! ¡Intenta abrazarnos! ¡Mierda! ¡No veo un carajo! ¡Izquierda! ¡Los perderemos bajo el follaje! ¡James! ¡Vigila los árboles! ¿Qué te crees que hago? ¡Cuidado! ¡Qué cachugo! ¡Agarraos bien! ¡Vamos allá! ¡No resistiremos otro aterrizaje así! ¡A la mierda la moto! ¡Otra así! ¡No lo cuento! ¡Más bombas de fuego! ¡No! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Ya antes a los motores! ¡Un túnel justo delante! ¡Vale! ¡Estamos a salvo! ¡El túnel se derrumba! ¡El buitre bombardea la montaña! ¡Oh! ¡Venga! ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Basta de mierdas! ¡No hay que derribar esa cosa! ¡Disparad a los motores! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Las incendiarias! ¡Derríbalo ya! ¡Bien! ¡No hemos acabado por los cañones! ¡Vamos, papá! ¡Derriba a ese buitre! ¡Ya vienes a los motores! ¡El núcleo del motor está expuesto! ¡Es la nuestra! ¡Venos! ¡Sí! ¡El buitre está cayendo! ¡Aguantad! ¡Oh, mierda! ¡Qué divertido! Desde aquí vamos andando ¿Crees que el enjambre está en ese fuerte? ¿El qué? ¿El enjambre? Así es como los llamamos ¿El enjambre, eh? Vale No, no lo creo Atravesaremos el fuerte para llegar a la mina de osmia abandonada del otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la CGO metió allí variando? ¡Cuerpos de Locus después de la guerra! Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo descubriremos ahí ¡Venga, vamos! Marcus, ese cementerio Locus, ¿has estado allí? Una vez, hace 25 años La madre de James y yo fuimos para ver cómo lo hacían Los cuerpos de las larvas estaban totalmente cubiertos de esa mierda de cristal Bastante indestructible Así que los sellaron y se largaron Vale, tengo que saberlo ¿Crees que han vuelto los Locus? Todavía no lo sé Es una de las ventajas de ser viejo No tienes por qué tener una opinión acerca de todo El viento arrecia Sí, pero aún no es para preocuparse Alto ¿Qué demonios era eso? Seguro que lo descubriremos Eso no sonaba, animal No dije que sonara así Eh, aquí hay agua Dicentería garantizada, tú misma Creo que sobreviviré ¿Pero qué? ¿Tenemos algo encima? Sí, ya lo sé Calma Mierda puta Chicos, se acerca una llamarada ¡Hacia el fuerte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hay una puerta! ¡Ahí estaremos a salvo ¡Por aquí! ¡Adentro! No os aburrís ni un momento, ¿eh, chicos? Últimamente no Estaremos más seguros aquí hasta que pase la llamarada Nadie tiene alergia al polvo, ¿no? ¿Qué es eso? No tengo ni idea ¿A dónde llevará? Ah, brilla Por aquí ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Sí Pero estoy cubierto de esta mierda Bueno, estás brillando, así que... Bien Vamos Lo que saliera de esa cosa ha ido por aquí Algo Proje Bien Do Un momento. Hay algo ahí dentro. Pues ábrelo. No sé si es buena idea. Sí. Yo tampoco. ¡Qué asco! Los desaparecidos de Jin. Creo que los encontramos. Nos están cosechando. Si esto le pasa a la gente a la que capturan... Dios, mamá. ¡Eh, eh, vamos! La rescataremos, ¿vale? Hay que encontrar esa mina. ¡En marcha! Ah, más vainas. ¿Qué demonios pasa aquí? Sea lo que sea, no son locust. Nunca había visto nada así. ¿Marcus Fenix está desconcertado? Eso es muy mala señal. ¡En el tejado! Os lo dije tranquilo, si no os paréis. Vamos a ver. A cubierto. Esa cosa nos ha estado siguiendo desde que llegamos. La obligaré a salir. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso... funciona. Cuando salte, acabas con ella. ¿Vale? Muy bien. No, no, no. 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 ¡Corred! 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 ¡Tíos! ¡Por aquí! Parece que se adentran en el puerte. Y nosotros. Oh, genial. Otra de esas vainas. ¡Que no avancen! ¡Pero qué narices son esas cosas! ¡Rápidas como el demonio! ¡Ahí vienen más! ¡No dejan de esquivar! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Mi consejo... ...no tocar más vainas. ¡Ahí! ¡Están por todas partes! ¡Ahí! ¡No me lo puedo creer! ¿Hay monstruos que secuestran gente y cosas que salen de vainas? Sí, y ni idea de lo que está pasando. Menos mal que no soy la única. ¡Vaya grano en el culo! 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 ¡Oh, mierda! ¿Estás bien? Creo que sí, pero aquí hay mierda de esa para regalar ¿Puedes subir otra vez? No, bajad vosotros, pero tened cuidado Joder, no exagera más Cuidado Tenemos que salir de aquí Entonces estas vainas son incubadoras Nos meten... Y sale eso Hay que encontrar a mi padre Y rápido Genial, una puerta de mar Creo que se me ha metido en la boca ¿Cómo sabe? ¿Cómo dirías que sabe? Mal, seguramente ¿No? Porque huele que apesta Y se pone a llover Perfecto ¡Ah, alto! ¿Qué era eso? ¡Ahí, ahí está! ¡Vamos, a por él! No, más de esas malditas cosas ¡Cuál es el sitio donde te procedes! ¡No! ¡Ahí tienes! ¡Hemos terminado! ¿Ya está? ¿Todo despejado? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. ¡Muy bien! ¡Ya está despejado! ¡Vamos, por aquí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué! ¡Joder! ¡Mierda! Bueno... ...va a haber que modificar nuestra definición de despejado. ¡Mierda! 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 Esa estática debe de ser su radio. ¡Vamos, está cerca! ¡Entendido! ¡Por ahí! ¡Se dirige hacia esa estación de tranvía! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Que alguien cierre esa cosa! ¡Hostia! ¡Solo un montón! ¡Están por todas partes! ¡Ojo con la puntería! ¿Me he pasado contigo? Entendido. ¡Cuidado! ¡Son muy rápidas! ¡Rápidas y cabreadas! ¡Ya no tanto! ¡Eres historias! ¡Mierda, vacío! ¡No paran de venir! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Ahora vamos a esa estación de tranvía! ¡Ah! ¡Ya no tanto! ¡Ya no tanto! ¡Ah! ¡Sí! ¿Quién era este fuerte? ¿De la CGO? La CGO lo usaba como hospital de campo. El fuerte en sí es muy anterior, en plan reyes y hechiceros. Reyes y... Hechiceros. Estoy tratando de ofreceros un contexto histórico enriquecedor. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué hace esta? ¿Pero qué coño? J.P. ¿Qué coño acaba de pasar? Creo que se ha mejorado. ¿Podemos empeorarlo? ¡Bien! ¡Intentad rodearlo! ¡Eso son más listos! ¡No son más listos que nosotros! ¿Qué dices tú? ¡Que nosotros no! ¡Que antes! ¡No son más listos! ¡Vamos! ¡Papá, papá! Vale, ya están todos. No me gustan esos tipos. ¿No acaban de salir de un agujero de la emergencia? Eh, chicos, venid para acá. En serio, venid a ver esto. Eh, ¿qué es esto? No es un agujero, eh. Parece... un nido. ¡Oh, mierda! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Vamos, por esa puerta! ¡Genial! ¡Aquí arriba hay más! ¡Soltad una vaina y cubríos! ¡Y la nada va! ¡Gracias! 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 Un cementerio, qué bonita profecía. ¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Metamos ahí una granada! ¡Eh! ¡Ves donde disparan! ¡Francotiradores! ¡Francotirador a la izquierda! ¡Francotirador a la izquierda! ¡Un dron menos! ¡Un nido de encambres! ¡Un blanco uno de fragmentación! ¡Regresa el nido! ¡Un nido! ¡Un nido! ¡Un nido de encambres! ¡Un nido de encambres! ¡Urra! ¡Ojo con la puntería! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Despejado! ¡La nueva definición a la antigua! ¡Venga a la estación del tranvía! ¡Despejado! Tenemos que entrar antes de que empeore el tiempo. ¡Ahí está otra vez! ¡La radio de Marcus! ¡Está cerca! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! Pues sí que eres un chico grande. Tranquilo. Esto no me gusta. ¡A cubierto! ¡Tened cuidado con las púas! ¡Socorro! ¡No tengo encima! ¡Socorro! ¡No tengo encima! ¡Otros dos! ¡Está sobre mí! ¡Está sobre mí! ¡Más mejor! ¡Está sobre mí! ¡No me gusta! ¡Gracias! ¡Yo no lo tengo encima! Por si no bastará con los raptores, ¿ahora tenemos que preocuparnos por esos pouncers? Sí, y tal y como va la noche, tiene pinta de que va a empeorar. Eh, cuanto más esperemos, más difícil será encontrar a esa cosa. Muy bien, a ver a dónde lleva. ¡Hasta la próxima! Gracias. Gracias. Bueno, allá vamos. Al menos el tranvía sigue en la vía. Venga ya. ¿En serio? Es por el contrapeso. Ve, yo me encargo. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. No. Siento haber mezclado a tu padre en esto. De haber sabido que... No, Kate. ...que salvar a mi madre podía hacer que lo perdieras. Sí. Aún no hemos perdido a nadie. Esto no puede ir más deprisa. No con ese contrapeso. Contrapésame. Espera, ¿qué va a ser? No, 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 no. ¡Agarrao! Pues, es la primera vez que me subo a un funicular. Y la última. Funicu... ¿Qué? Funicular. ¿Eh? ¿Es una palabra? Busquemos al raptor. Marcus dijo que el cementerio Locust estaba dentro de una mina, ¿no? Pero ese raptor está subiendo. Y hacia un museo, nada menos. Si alguien tiene una idea mejor, acepto sugerencias. ¿No? En realidad, no. Vale, pues entonces seguimos. ¡Cómo odio esto! Vamos, afuera. ¡El enjambre! Vale, allá vamos. ¡Siguiente! ¡Tenemos un dron! ¡Apalmado! ¡Dron derribado! ¡Vamos! ¡Granada, va! ¡Toma! ¡Ahí tienes! Ahora hay que seguir subiendo. Y encontrar de nuevo el rastro del raptor. Para mí. Excelente. 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 ¡Suscríbete! Vale, pues ahí es a donde vamos. ¡Repito! ¡No estábamos buscando una mina! ¡Ah, mierda! ¡Madre mía! ¡Más lluvies! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Métele una granada a ese nido! ¡Tenemos un dron! ¡Lanza una de fragmentación! ¡Nido destruido! ¡Bien! ¡Granada va! ¡Nido destruido! ¡Bien! ¡Déjate de arrastrarte! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Franco tiradores! ¡Se ha cubierto! ¡Un franco tirador! ¡Un franco tirador! ¡Apalmado! ¡Apalmado! ¡Livón derribado! Lo bueno es que mientras sigamos viendo al enjambre, sabemos que vamos bien. ¡Crucemos por esos barracones! ¿Habéis visto eso? ¡Arriba! ¡Eh! ¡Coge del otro lado! ¡Eh! ¡No me digas! ¡Cruzos! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Abajo que vas! ¡No es buena idea! ¡Ah! ¡Ahí tienes! ¡Vuelve a tu coger! ¡Esto nunca es obvio! ¡Mierda! ¡Ponters! ¡Vamos, puto mejor de mierda! ¡Ah! ¡Sí! ¡No hay buen momento para esto! ¡Vivo derribado! ¡Otro founder! ¡Ah! Tengo otro. ¡No hemos terminado! ¡Granada, va! ¡Vamos! ¡Un romero! ¡Está bien! ¡Un romero! ¡Un romero! ¡Un romero! ¡Un romero! ¡Un romero! ¡Un romero! ¡Bien! ¡Era el último! ¿Cuánto queda hasta el castillo? No estoy seguro, pero el museo está antes. Vale. Esperemos que no se admitan punters. Si no, siempre está el buzón de sugerencias. De eso nada. Pienso escribir a la dirección expresando mi disconformidad. ¡Vamos! 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 ¡A por él! ¡Ya sabéis! ¡Mierda! ¡El enjambre! ¡Una torreta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es medio! ¡Aquí tienes! ¡Va! ¡Que no nos inmovilice esa torreta! ¡Me han herido! ¡Que venga alguien! ¡Ya estás bien! ¡Vamos! 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 ¡Revívenme! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Déme una! ¡Déme una! ¡Déme una! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vaina! ¡Vamos a subir! ¡Apunta tu arma hacia otro lado! ¡Entendido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dice que no! ¡Vale! ¡Museo despejado! ¡Mirad por ahí! ¡Habrá alguna salida! ¡Mierda! ¡El enjambre se acerca por delante! ¡Coged lo que sea para contenerlo! ¡Se ha recalentado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Está ardiendo! ¡Gracias! 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 ¡Por todos lados! ¡Cuidado! ¡Han entrado! ¡Cogedlo! ¡Coged un KGF5 ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Contenedlos! ¡Joder, están detrás! ¡Muerto! ¡Solver! ¡Ahí tienes! ¡Ya, maldición! ¡Dale, también le tocas! ¡Ah, un avión! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Bien le toca! ¡Lo que necesitaba! ¡Entendido! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Levántame! ¡Te tengo! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¿Veis a ayudarme? ¡Ya puedes irte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder con la exposición! Aunque parece que ya ha terminado. ¡Por fin! Venga, vamos a buscar la salida. Tengo algo para el buzón de sugerencias. ¡Vaya mierda de museo! Le daré buen uso. ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Acaína! ¡Acaína! ¡Lo que es lo que hacía! ¡Claro que ya ha terminado! ¡Erre! ¡Vamos! Gracias.